Música 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 Solo nos compramos un switch Vamos a jugar Mario hoy Ya jugamos una vez No nos fue muy bien Ya pasamos Par No cogimos las estrellas Porque soqueamos Una, una de tres Música Música Eso se ve bueno Música Si olada Música 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 Y tu lo vas a controlar yo creo que eres tu Ay no Música 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 Y no leí Si la ves pa el frente va mas rapido Si la ves pa atrás va mas Lento Pero los dos lo controlamos Si no me equivoco Música Música Ya lo está mal, es súper duro. Ay, no juguemos la estrella. Se jugó toda la estrella esa. Es que ese es el punto de este juego, jugó la estrella. A nosotros es pasarlo. Esto está muy fácil. No brinques. Nos pone más lento. Venta por aquí y brinca. Los estamos bien duros. No hemos hecho nada más, no juguemos la estrella. Brincale. Brincaste antes. ¿Qué es eso? ¿Qué caro es eso? Trata de cogerlo. ¿Con el qué? Para los lados, peguen más rápido. La estrella. Con lo que es duro estamos. Siento que se me olvidaron. ¿Cómo era que yo me atrapaba encima tuyo? A este. Esto es de arriba. ¿Cómo? Brinca encima mío ya. Espérame. Ah, eso. No, no la cojas. La cogí porque en la primera vez, no. Porque tú me dijiste que el primero que la coja coge más puntos. Gracias. Y en la primera vez yo perdí por eso. Porque te dejaba. Ya no terminé. Me pasó los tres porque también me dejé hasta atrás. Más vale que yo gane esta. Te vas a ganar si estabas conmigo montado en la misma cosa. Todo lo que yo hacía te daba punto a ti. La otra vez estábamos haciendo lo mismo, pero tú te tirabas primero en la banderita. Y en una yo tampoco me pude tirar. No ganaste por la bandera no. Ah, no. Cogí mil puntos ahí. Si hubieran dos dinosaurios de esos de mí, él la hubiese ganado. Pero si no una competencia. Pero no ganaste si no una competencia. No gané. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que tú eres el de... ¡Ah! Somos el de Fueguito. Sí, pero mira, me quedo acá abajo. ¡Ay! ¡No! Ok, ya. ¡Ay! Este es cabrón. Coge cabrón. Coge algo al tiempo. Tengo más tiempo. Sí, no. Tienes que coger el reloj. ¡Ea! ¡Ay! ¡Ay, fuck! Bueno. Ya. Te vale una pena en este, Ricardo. Veale, este me gusta. ¿Qué te hiciste? Este es Moranti. Tramposo. Por Morón. Mira, no lo cogió. Por Morón. Por jugar para el equipo. Ese es Morón. No, no, porque atrás. Yo me quedé atrás para la... Porque brincaste mal. Yo me quedé atrás para hacerlo. Tú dijiste soy Morón. Como quiera te gana. Mira qué embuste. Qué bochol. Ay, quién te manda a ser Morón. Qué bochol. Los dos somos el bobolón esto. ¿Tú puedes brincar? No. Quieres talos nos vemos. No podemos brincar, eh. Ay, hay una. Móvete. Ven allá, me voy. Ay, fui yo la que me quedé allá. Voy para allá, eh. Espérame. Voy a pelear en esta. Por allá. Por allá. Por el otro lado, ve. Por el otro lado, ve. No. Puedes dudar. Es por aquí. Cómo matamos a esos cabrones? Pues no podrán ir. Viste todo el demás mierda. Te quedaste. No. Juan Emilio. espérame voy a pelear en esta no cogí nada cero punto me deberías dar la mierda coronita mira, yo no puedo hacer nada no, cuando estamos ahí como que el mapita regular si lo dejaste pegado creo que coges rápido cualquiera los dos creo a ver si lo dejas pegado y hace una vueltita y vengue pero esto no me da un punto bueno, párate al frente de la bomba hay que cógele ya le metí una patada yo creía que me había muerto ay cabrón párate para el carajo ea son manitas claro pero es que yo quería yo como que prefiero tirar bolitas de fuego mira, porque no puedo subir decir mejor que tú espérame ay chocho no por querer matarlo me morí quería meterle un cantazo diablo, ¿viste lo que dice? ¿al vez en el otro lado? ay, casi me... aquí está aquí está ahí está, ahí está si le di no lo oí allá me fui ay, carajo muchas veces todavía no entiendo esa cajita ¿cómo te quedas rápido? si, yo creo que lo has pegado ay, vamos a perder ¿qué tenemos que hacer? no sé lo que tú hacía ah, que yo creo que si está en roja no la puedo mostrar vente, vente creo tía, no, por carajo porque nada ¿sabes qué carajo haces con esa mierda? nada tía tirar el fucking lavo al piso ¿qué carajo? tú como que me empujaste eso literal no suena bueno, a ti te mato pero para mí eso no suena bueno, a mí no me mato me puse chiquita ¿te mato? no no, oye nada no muerto pero fue que ven mira ay, Dios mío es que yo no sé caminar ¿no? ¿no empezamos? mire, carajo vamos vamos, Jey, digamos ¿dónde está? ¿dónde está qué? no, Juan no, Juan la cogí yo y yo la cogí arriba ay, qué jodienda que baila más pendejo sí ok, que la sé de tela ahorita yo te di una pela asquerosa no, fue pela, me ganaste pero no sé nada, delen, deito like, subscribe ¿deito? ¿qué es deito? deito, soy pop todo lo que dicen los influencers todo eso lo van a ver cheque bye